Así que vamos a estar charlando con él que nos presenta esta canción Para conversar con él sobre su trayectoria Saludos hoy para Cris Niel PR, bendiciones brother Aquí lo traemos a CJ Tasmania Dímelo brother, bendiciones Saludos gente, todo bien hermano, saludos Muy bien, muy bien, contento de poder verte Y contento de que se haya solucionado el problema Entonces era que estabas desde la computadora y no con el teléfono Así es mi mito, estabas desde la Mac y tuve ese inconveniente Pero ya estamos aquí, estamos activos mi gente Totalmente bro, seguro que sí Bueno, primero que nada agradecerte de corazón por darme un ratito de tu tiempo Aquí para la entrevista, para el público que está expectante De poder verte y de poder conocerte Porque la verdad te felicito por la canción de Hoy quiero mis chavos Que es una canción que está gustando muchísimo aquí en la emisora Y se puede ver también claramente en tu canal de YouTube Que el público deja buenos comentarios, deja saludos, deja apoyos Y eso me imagino que te va a mantener motivado a seguir sacando música Y que hoy quiero mis chavos a los primeros del 2024 Que esté lleno de proyectos este año Así es mi hermano, gracias también por la oportunidad de estar aquí con ustedes Y gracias a tu público por estar dando presenta aquí en el live y en todos mis temas Muchas gracias Corillo, estamos activos, en verdad estoy muy agradecido Amén por eso brother, ¿hace cuánto tiempo que estás en esto de la música? Pues mira, en verdad, yo desde pequeño siempre he escrito Hacía freestyle, pero no decía a nadie, ¿me entiendes? Yo lo hacía todo para mí Y hace varios años aquí, yo estaba en un estudio Y estaban unos muchachos rapeando Y yo tiré algo y les gustó Y de ahí para acá empecé Y gracias a Dios no nos va mal Estamos bien, pasito a pasito Pero ya estamos llegando donde queremos estar Y vamos a seguir dándole duro sin parar hasta que Dios decida Seguro que sí ¿Y tú tienes algún artista que te haya servido de inspiración para decir Voy a coger el micrófono, poner mi voz y ver qué sale del otro lado A ver si me gusta, a ver si a la gente le gusta Claro, ahí va Uno de mis preferidos era Kendo Kaponi Sigue siendo Kendo Kaponi Y para mí es demente Para mí ese es uno de los demonios que la montan como es Ese es de los más que me gustan a mí Tempo me gustaba también bastante Cucuyuela Lele, el alma secreta Que descanse en paz también Ese escritor a mí me volaba ¿Me entiendes? Me ponía a maquinar Y era el que me montaba en la película O se me dice que lele Pues ese fue que empecé yo A agarrarle el gusto ¿Me entiendes? A esto del maleanteo A lo de la música A la calle Y después aprende a estar en la vuelta Y en cuanto a la inspiración también Tú a la hora de sentarte a escribir las letras de tus canciones ¿Tú te inspiras en lo que te pasa a ti en tu vida personal? ¿Lo que pasa en la calle, en la sociedad? ¿O te gusta improvisar un poco la historia? ¿Imaginar hacer un freestyle? Le damos de todo un poco Yo no soy mucho de hacer freestyle Lo mismo que me gusta más escrito Me siento como un desahogo ¿Me entiendes? Yo cuando llego a la hoja Paso un coraje en el trabajo Agarro la libreta ¿Me entiendes? Y le meto con ganas Para sacar todo lo que siento por dentro Cosas que pasan en la vida ¿Me entiendes? En un temita por ahí Que se llama tormenta también Que se trata de eso ¿Me entiendes? Que los sufrimientos Los sacrificios que uno tiene que hacer en la vida Para poder salir adelante ¿Me entiendes? Y esto son inspiraciones que son reales Son sentimientos reales Que yo meto ahí en la película Claro, está como toda película Siempre hay que meterle un poquito más de sabor ¿Me entiendes? A la vuelta Pero estamos ahí ¿Me entiendes? Son cosas que la gente sabe Que se viven a diario, día a día Donde quiera que tú vayas Tú vives eso En cualquier país del mundo Seguro Además también como tú dices Que tú llegas del trabajo Y te pones ahí con la musa Y por ahí uno A veces anda contento Y hace una canción alegre Otro día hace un romantiqueo Un desamor Otro día tiras guerra Para el que quiera cruzarse en el camino Eso es así El día Claro, así me invito a ver Así me invito a ver Como tú dices Eso es Eso es verídico Todo lo que estoy haciendo Son sentimientos que siento yo O me entiendes Cosas que yo estoy con los panes Y estamos hablando Y me dicen Ah, chiquete Me pasó esto Me dicen Tengo una idea Vamos a montar esto ¿Me entiendes? Cosas de la vida Son cosas reales Y ahora estás presentando Exacto Y ahora estás presentando Hoy quiero mis chavos ¿Qué nos puedes contar Sobre la letra de esa canción? Pues fíjate que la letra de esa canción Es bastante pesada ¿Me entiendes? Es algo que me gustó Cómo crear esa idea ¿Me entiendes? Porque a veces uno Tiene dinero en la calle por ahí No te lo quieren pagar ¿Me entiendes? Y te dicen Para el 2024 musicalmente Mira, este año Yo voy a salir con un EP Hasta el momento Cuentan con seis canciones Seis temitas Va a venir featuring Va a venir remix Estoy planeando Un par de cositas Todavía Pues estoy empezando ¿Me entiendes? Cruzito como uno dice Orgánico con los de uno ¿Me entiendes? De abajo Poco a poco Cuando vaya dándome más a conocer Que vaya subiendo más los views Que vaya subiendo más las cositas Venimos con gente más pesadita ¿Me entiendes? Featuring con gente conocida Porque yo tengo mis contactos también ¿Me entiendes? Estamos activos Lo que pasa es que Esto es poco a poco Un procedimiento Que tampoco lo quiero alterar Quiero disfrutármelo Desde el principio Hasta el final Paso a paso Claro Hay que disfrutárselo Completo como es ¿Me entiendes? Aquí se sufre Se ríe Se llora Se llora Se goza De todo un poco ¿Me entiendes? Esto es para pasarla bien Esto yo lo veo Esto no es para frustrarme ¿Me entiendes? Seguro ¿Y estás en la vuelta De presentaciones Espectáculos Y shows musicales ¿O todavía no estás puesto para eso? Fíjate que he recibido Varias ofertas Una de ellas fue hace poco En Colombia Quieren que le abriera un artista Pero pues por el momento Les hablé claro Mira por el momento Si me interesa Estoy muy interesado Pero por el momento No puedo La verdad Desde aquí un tiempito Un futuro Yo sé que el tipo Me tomó en cuenta Pero yo le escribo Mira si te interesa Me avisa Pero por el momento Solo estoy local Si me contratan Por una discoteca Aquí local Donde estoy yo Aquí en Indiana O me contratan ¿Me entiendes? Por una barrita Mira cantar dos horitas Ahí para abrirle a otra persona O para cerrar del DJ Yo voy la monto En confianza ¿Me entiendes? Bien Ahí donde te encuentras Tú en Indiana ¿Cómo se encuentra El mercado del urbano? ¿Hay competencia? ¿Hay artista? Hay artista Hay unos cuantos Que están saliendo ahora Hay otros que Que ya llevan tiempo ¿Me entiendes? Pero así Como el estilo Que yo hago Y el estilo música Que yo hago Hasta ahora mismo Que yo sepa Creo que ahí Habemos dos Dos o tres Hay otros Con otro estilito Que hacen más Otro tipo de música Pero sí Habemos varios Habemos varios Lo que son Las redes sociales Las plataformas digitales ¿Dónde podemos empezar A seguirte? A estar atentos A todo lo que se viene Me pueden seguir En todas las plataformas digitales Como CJ Tasmania CJ Espacio Tasmania Estoy en todas las plataformas digitales Las plataformas que más utilizo Es Facebook Instagram Que ahí me pueden conseguir Más activo En TikTok Pero mi TikTok es variado ¿Me entiendes? Mi TikTok yo hago Pongo mi música Pero también pongo las cositas Que yo hago Los videojuegos Los videoclips de gaming Porque también yo Me paso jugando ¿Me entiendes? Son mis hobbies Son lo que me gustan a mí Pero me pueden conseguir En esas plataformas Que son las que más activo yo estoy Ya así Solo para música Spotify Apple Music Y YouTube Salgo en todas las demás Pero en esas tres Que estoy duro Estoy rompiendo ahí ¿Y cuál es el próximo estreno Que se viene ahora Para este año? ¿Ya tienes fecha? ¿Nombre? Voy a sacar el EP Hasta ahora Va a haber un drill Un trap Vengo con un tema Que se llama Me vuelve el loco Y Santiago Mi brolcito Él sabe que lo llevo Tengo también otro tema El trap es con Featuring JB El de la corona De México Estamos rompiendo duro Ahí también Y tengo uno que se llama Tú y yo Es un reggaetón Romántico Algo movido Que estoy pensando Poner varios artistas En ese tema Porque lo quiero sacar Yo primero solo Y hacer el remix Con eso voy a romper Este año Y a mandar caliente El álbum se llama Roleplay Y hay un tema Dentro del álbum Que se llama Roleplay También Que va a ser como El tema titular del álbum Y con eso Y con eso voy a romper En ese maleantel Con el reggaetoncito Excelente Bueno Durísimo por eso Y de todo corazón Te deseo lo mejor Con este disco Que ojalá que salga pronto Que al público le guste Y en cuanto a la entrevista Yo la voy a estar publicando Ahora aquí En la cuenta de Instagram En la página de Facebook En el canal de YouTube Para los que no la puedan ver ahora Cuando tengan cinco minutitos La vean Te voy a etiquetar a ti también Para que la compartamos Entre los dos Con todo el corillo Y agradecido De darme un ratito Tu tiempo aquí Para la charla Claro que sí Muchas gracias Gracias a usted también Me entiende por la oportunidad Estamos aquí siempre Para que sea Estamos activos mi gente Gracias bro El bendición Te cuida